Bueno, yo voy a empezar explicando un poquito cómo empezó el programa y tú y si muchos lo sabéis, pero así por encima voy a explicar un poco cómo empezó el programa, quién menciona el programa para que pongáis cabeza a quién hace qué, es importante, un poquito las estadísticas y luego explicaros un poco qué es lo que esperamos de vosotros en esta forma. Bueno, el programa surgió, ya se ha celebrado en el 2015 el décimo aniversario, surgió en el 2005 como un programa, digamos, de tecnología dentro de Chile en el programa. A partir del 2007, los programas educativos europeos se integró dentro del programa de aprendizaje permanente, el Lightroom Learning Program, y ya a partir del 2014, que estamos en esa fase, del 2014 al 2020, entre todos los programas educativos europeos, en seis años, ya está integrado en Erasmus Plus, y de esto de Erasmus Plus se está integrado con la acción CA2, que son de asociaciones de colaboración entre centros europeos. Intuini, además, cada vez con mayor protagonismo, porque precisamente como no hay financiación para todos los centros que solicitan acciones de movilidad real, Intuini y ese facto lo entienden en una plataforma cada vez con más protagonismo, porque hay interés efectivamente por parte de vosotros de los centros de colaborar y trabajar con centros europeos. Entonces, si no se puede hacer a través de la movilidad física, por lo menos lo hacemos principalmente a través de la plataforma de colaboración. ¿Cómo se destina el programa? Para que sepáis un poco cuando decimos cosas. El programa está diseñado en Bruselas, por lo tanto, en Bruselas está el servicio central que diseña, financia, es, o sea, el responsable final de colaboración. Después, en cada país hay un servicio final de apoyo, en nuestro caso de Madrid, y luego somos una persona en cada comunidad autónoma que trabajamos en colaboración con el servicio nacional de apoyo de Madrid. Por eso, a veces habéis conmigo y yo os digo, no es mi compañera de Madrid la que tiene que hacer, porque ellos técnicamente llevan la plataforma y nosotros por lo menos. El sistema es siempre, cualquier profesor de cualquier comunidad autónoma se registra en la plataforma, yo responsable del programa recibo un mensaje de que hay un profesor del país que hay registrado, envío a la gestión del centro esa información para que la plataforma sea segura y no se registre alguien que no sea profesor, el director me contesta a OK este profesor desde nuestro centro y yo os firmar, le doy a OK y ya podéis empezar a trabajar. Ese es el sistema. ¿Vale? Y luego, al margen de los responsables de las comunidades autónomas que estará llamada red de embajadores. ¿Qué son embajadores y clínicos? Embajadores y clínicos son profesores que han tenido una actividad más o menos importante o relevante y en nuestro caso la mayoría son profesores premiados que ya llevan unos años trabajando y que son generosos y entienden, han entrevistado la filosofía de Infinity de una manera, que lo que hacen lo comparten y están dispuestos en un momento determinado a acudir a cualquier centro para ayudar a los que estáis empezando a enseñaros cómo se hacen, cómo lo hacen ellos y cómo se puede hacer. Tenemos un árbol de ocho embajadores y esto va aumentando. Si alguien tiene ese embajador de Infinity puede sugerirme lo que nosotros consideramos, porque de lo que se trata es de que lo que se sabe hay que verlo. Esa es la filosofía general de la política. Bueno, las estadísticas son un poco frías, pero veis que ya hay casi 500.000 profesores de toda Europa que se han arrestado por la plataforma. En España son 38.000 y en nuestra comunidad somos 1.050 profesores. Esos son los que hagan poner la plataforma. Después podemos hablar de cuántos centros, porque ya una vez se puede entrar en una plataforma simplemente para salsear y para ver qué es lo que hay en una plataforma o para intercambiar unos correos electrónicos con ellos o lo que fuera, pero ya entrar en una plataforma para animarse a realizar un proyecto ya es otro segundo paso. Entonces, hay centros que están haciendo proyectos. En Europa 182.000, en España hay 2.000, casi 3.000 centros y en nuestra comunidad autónoma somos 700.000, desde que empezó el programa en el año 2005. Y luego ya, ¿cuántos proyectos activos hay en este momento en los que se está trabajando? En Europa son casi 62.000, en España son casi 3.000 y en nuestra comunidad autónoma son 100.000. Y ahora ya vamos a las estadísticas un poquito más, que es lo que igual nos preocupa lo que estamos trabajando aquí, por problemas críticos no aparecen bien los colores. Pero bueno, deciros un poquitín, que desde el año 2010-2011, que tengo que presento las estadísticas, hasta el año 2016, hasta el curso de 2016, que es el pasado, esta estadística es solamente de registros de profesores que se registran. Lo que ha ocurrido es que en general, tanto en Álava como en Tizalla han ido subiendo un poquito, pero en dibujo en concreto han ido bajando el número de profesorado que se ha registrado en la web. Por eso el sentido de esta jornada, porque queremos animar a la participación. Esto en cuanto a registros. En cuanto a proyectos, ha ocurrido que la evolución ha sido positiva, más o menos, el año de los milagros claves fue el año 2014-2015. ¿Por qué? Porque es cuando se inició el Asus Cruz. Entonces, ahí hubo mucha fuerza mediática y ahí, por esas razones, por lo menos, hubo muchas entradas en la plataforma y se realizaron muchos proyectos. A partir de entonces, en las tres provincias, Álava, Ipuzpa y Ipuzpa, sobre todo en Ipuzpa, en uno de los proyectos, Álava. Entonces, este es el sentido de estas jornadas. O sea, no es tanto fijarse que estamos mal, como vamos a ir mejorando que es un poco mi filosofía. Además de eso, los proyectos que se han hecho, veis que, en realidad, la verdad con Ipunin es que tú puedes entrar en Ipunin y no haces nada, y no pasa nada. Tú puedes animarte a entrar en Ipunin, enganchar que Ipunin, que es lo que suele pasar, porque una vez introducida la dimensión europea y en la manera de dar las clases, eso genera una cierta adicción. Entonces, luego ya, a partir de ahí, ya tú te puedes animar incluso a presentarte a premios y reconocimientos. Y en concreto, en el País Vasco tenemos 35 proyectos, 35 profesores que han obtenido desde el 2005 sellos de calidad, reconocimiento a que han hecho un buen proyecto, de 20 profesores que han tenido un sello europeo, y ya una vez de tener un sello, también luego una vez de haber tenido un sello nacional, te puedes presentar a algo un poquito más elevado, si tienes un proyecto de mayor calidad, que son los premios. Entonces, en principio tenemos cuatro proyectos que han obtenido premios nacionales y uno que tuvo un premio europeo. Estas personas que son, digamos, las que tienen más experiencia, son las que vais a conocer después, que son los embajadores que van a liderar los trabajos. Y esta es un poco mi impresión. Yo no soy la protagonista aquí, los protagonistas son vosotros y los embajadores. Entonces, la filosofía de lo que aprendemos lo tenemos que poner en marcha y sobre todo lo tenemos que extender, lo tenemos que difundir. Por tanto, lo que aprendamos hoy, vosotros que estáis aquí, queremos que seáis embajadores también de la acción. Y que lo contéis, que lo contéis en vuestro centro, que lo contéis a vuestros amigos cuando vais a tocar una cerveza el fin de semana, oye, José, oye, esto, ¿qué tal? Porque a veces no se hacen las cosas porque no se conocen. Entonces, vuestro papel es muy importante a partir de este momento y os animamos simplemente a que os entusiasméis por la acción como estamos entusiasmados. Muchísimas gracias.